Y si ahora más, para todos ustedes, para todos los seguidores de El Sobre los Fénix, en vivo ¡Esa! Y que suena esta guitarra compadre ¿Qué pasa amor? Y así lo quieres que le vuelva a hacer Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vento olvidando, ves lo que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que hoy ya habrás Será tu cárcel y tu casa atrás Para todos los seguidores de El Sobre los Fénix, con mucho amor y cariño Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vento olvidando, ves lo que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que hoy ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Y sea no más ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias!